Aquí hoy vamos a presentar dos seres que fueron recuperados en Perú en una mina de diatomea. Son cuerpos desecados encontrados entre las ciudades de Palpa y de Nazca en 2017, que han sido investigados profundamente tanto por investigadores periodistas como por científicos. Son dos especies que nunca se han visto y la información genética ya ha sido subida a Internet, a un repositorio científico y las personas con capacidad de poder analizar esa información la pueden ver de manera libre.